¡Sacó la bandera y un monstrapos y la vieja playera! Suelta la garganta, corazón y mano, hay que aguentar, no hay que dar paso atrás, de azul y blanco, hay que pintar la ciudad. No tengo tu envidia, soy rayado y lo siento por ti, soy rayado a morir, con la frente del mal, con paz y al sol, son rayados claros. Soy rayado de mi cerebro, ladrón de mi corazón, son rayados claros 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 clar Saco la bandera y unos trapos y la vieja playera La puso mi papá La de grandes rayas, mota y publicidad A brotas de reza y al saltar lo vamos a festejar Que vamos a ganar Una nueva estrella, nuestro escudo traerá Solta la garganta, corazón, hermano, no hay que alentar No hay que dar paso atrás De azul y blanco hay que pintar la ciudad Comprendo tu envidia, soy rayado y lo siento por ti Soy rayado, amore Con la frente en alto pasaré sobre ti Soy rayado, mi atención Ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Soy rayado, mi atención Soy rayado, mi atención Pandilla, mi atención Yo rayado, mi atención De quererte, está la gente, que sigue siempre hasta la muerte Y no puedo parar de soñar, que este año una alegría me vas a dar Yo por eso voy a verte, estoy adicto hasta la muerte Dale, dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Pero Mesa, Toluca, espera por todos nosotros en la infección de Iván Alonso Algo de Migris, aguantando, jugando para el chupete, chupete Tanavera ¡Otra vez chupete! Algo de Migris, aguantando, jugando para el chupete Y no puedo parar de soñar, que este año una alegría me vas a dar Yo por eso voy a verte, estoy adicto hasta la muerte Dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale, dale campeón Dale, 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 daleson de mi cerebro Dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro Dale, dale campeón, sos el ladrón de mi cerebro No se vuelve loco dentro del área, controla con el pecho Chupete, aguanta, puede serla, sigue Chupete, le sigue en la marca, otra vez Nery Arellano por izquierda, Nery, chanfuejo Con esta mesa se cree que nos pueda vencer No nos puede parar Es la pasión por los colores de mi club Que cada temporada hace que lo quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y los venimos a dejar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor No olvidemos el empate Salgamos a ganar Son una pierna grande No nos vuelan, no nos vuelan Quédate Oh, dispara Acerca, dispara Si va la gol Apenas el salón Disparo ¡Gracias!